Hola y gracias por acompañarnos en esta nueva cita de integrados. En el programa de hoy les vamos a hablar de arte. El arte no está reñido con la discapacidad. A lo largo de la historia muchos artistas nos lo han demostrado. Y hoy día otros muchos lo siguen haciendo. Hemos estado con algunos de ellos. El arte es el arte. No tiene nada que ver con la discapacidad con la que tú hayas nacido. Yo puedo estar discapacitada para muchas cosas. Lo que estoy capacitada es para otras. Las personas con discapacidad intelectual están capacitadas, algunas, para la danza, para la música, para la pintura. Todas las personas hemos nacido con unas cualidades que nos permiten desarrollar ciertas acciones. Esta es la convicción que tiene el Centro de Artes Escénicas Danza Móvile. Desde hace más de 10 años acoge a personas que a pesar de su discapacidad demuestran tener un talento especial para el arte. Pero el objetivo principal de este centro no es formar grandes artistas. Utilizamos las artes escénicas y la música y todo lo que tiene que ver con las artes para favorecer la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Para favorecer también esta rehabilitación, no rehabilitación, sino más bien la habilitación. Danza española, contemporánea, pintura, música, estos son algunos de los talleres con los que nos podemos encontrar en este centro ocupacional. Normalmente trabajamos con los instrumentos de percusión porque son los más accesibles para ellos y así pueden de alguna manera expresar la música. Como nos pasa a todos, ellos también encuentran ciertas dificultades durante su aprendizaje, pero no por ello renuncian a hacer lo que más les gusta. A ellos les encantan todas estas actividades creativas, artísticas, les encantan. La diferencia en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la enseñanza, pues es mínima realmente, simplemente un poco más lenta. Lo que más les cuesta a ellos es el desarrollo melódico, el cantar, porque ellos tienen esa discapacidad, la lengua más pronunciada y eso les impide. Pero sin embargo el ritmo, la parte rítmica dentro de la música, pues la pueden expresar bastante, bastante bien. A algunos, lógicamente, lo hacen mejor y a otros les cuesta más trabajo. Ni profesores ni compañeros. Aquí nadie se olvida de reconocer el esfuerzo y el buen hacer de los demás. Cuando tú a una persona le permites hacer algo que le gusta mucho, se siente muy bien, entonces además se siente valorado, se siente recompensado. Aquí enseguida además la recompensa es inmediata, que es el aplauso. Pero todavía hay quien piensa que las personas con discapacidad no son válidas para trabajar, practicar algún deporte o ser grandes artistas. Por ello no se encuentran lugares donde estas personas puedan dar rienda suelta a sus cualidades. Sencillamente es que quien tiene una cualidad la tiene, quien tiene talento lo tiene. ¿Cuál es el problema de las personas con discapacidad? Que es que no tienen sitios para formarse. No es que por tener discapacidad tengas un talento especial, sino que es que hay personas con discapacidad que tienen ese talento especial. Y si hay sitios donde puedan aprender y donde puedan desarrollar eso, podrán ser, pues eso, músicos muy buenos, pintores muy buenos, escultores muy buenos, los que tengan el talento. Manuel y los alumnos de Danza Móvile nos han demostrado que el talento no está reñido con la discapacidad y que si se quiere ser artista, se puede.